Es viernes, es viernes y tenemos gangas en deals con las mejores ofertas para este otoño. Aquí está nuestra colaboradora de estilo y vida, Mónica Pascualotto. Bienvenida, muñeca. ¡Lita! Y hoy nos vamos a divertir mucho porque tengo cosas buenísimas para ustedes a unos precios increíbles. Como debe ser. Les recuerdo en casa que pueden escanear el código que ven en pantalla para empezar a comprar en cualquier momento. ¡Arrancamos! Miren esto, esto. Ustedes saben que este producto que hace estas ondas es carísimo. Miren esto para hacerse las ondas que yo me estoy haciendo. Es una maravilla. Esto es un 5 en 1 con superpotencia y tiene para hacer las ondas, tiene para dar volumen, tiene para alisar y tiene el secador. Este producto no se lo pueden perder porque de paso quiero que le sientas el peso. ¡Mira lo liviano que es! ¡No pesa nada! ¡Qué belleza! ¡Ay, Mónica Pascualotto! Atención, normalmente esto de la marca Adagio con 5 piezas viene costando 299, pero se lo tengo cuento. 87% del cuento, Carla, así que solo $39.99. ¡Por todo esto! ¡Por todo esto! Buenísimo, aparte el tubo no pesa nada. Buenísimo, me encanta. ¿Qué más? Esto, esto nos va a aliviar a nosotros el trabajo en casa. Quiero que vean esto, a ver si me pueden enfocar aquí porque normalmente estas planchas chiquitas cuesta mucho que alicen, pero mira esto en una sola pasada. ¡Wow! La potencia de esta, ¿qué tiene? Normalmente estas planchas sacan vapor y después separan. Sacan vapor y separan. Esto tiene vapor constante. Además tiene doble función, Carla. La puedes usar con vapor, pero también la puedes usar como plancha normal para planchar sobre la mesa. ¡Ah, los manteles! Correcto, porque tiene esta placa de metal aquí. O la sobrecama. La sobrecama. ¿Y por qué es tan buena? Porque incluso con el vapor esta plancha de metal se calienta y al pasar sobre la tela plancha perfectamente y si vas a planchar jeans o telas más gruesas, viene con esto que también te va a ayudar a abrir los poros de la tela y entrar más. ¡Atención con el precio! ¿Cuánto? 100 dólares normalmente. ¡Ay, pero vienes con descuento! ¡Claro! 65% descuento, así que esta plancha se va en $34.99. ¡Bailesito del ahorro! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Oye, me gusta porque todo ha sido de menos de $40. ¡Me gusta! Sí, Demaca, te abro el espacio para que pases por acá. Estos audífonos que se los traigo, inalámbricos, son súper prácticos, son creados de paso por el mismo Carlos Santana, tu compatriota. Así que estos suenan como tienen que sonar. También puedes utilizarlos para hablar por teléfono, tienen micrófono incorporado, control de manos libres, recibes tus llamadas electrónicas de celular y también puedes escuchar tu podcast, todo lo que tú quieras. Mira qué chiquititos son, mira qué lindos se ven en el oído tan discretos, vienen en estos tres colores y vienen cuatro colores. Y el precio que les tengo, estos audífonos mambo, cuestan normalmente $60, ¿ok? Pero vienen muy dadivos, claro. Cuatro veces, 67% de descuento, $19.99. Muy bueno. Esto lo deberían aprovechar para regalárselo de repente a todos los sobrinitos, ahora que vienen empiecen. Este está para María, María. Y voy con esto, mira esto, lo tengo puesto hoy en el cuello. Estos son un, tú sabes que los brillantes y las joyas nos encantan a las mujeres. Mi Moni, qué belleza. Es súper delicado, pero además quiero decirle que la cadena es de oro de 10 quilates maciza, es decir, no va a cambiar de color. Vienen estos dos colores, oro dorado y oro blanco. Y tiene esta piedra que ven aquí, que es de un quilate. Mira qué lindo el brillo que tiene. ¿Cuánto, mi Moni? A ver si me lo compro. Ay, atención, normalmente este collar de Moisanita cuesta $375 dólares, pero se los tengo con 79% de descuento en tan solo $79.99. ¿Dónde encontremos todos estos artículos? Polivision.com diagonal gangas para que aprovechen todas estas súper ofertas y planchen esos bolsillos. Y se lleven su diamante, claro que sí, se lo merecen. Gracias, mi Moni. Vamos a una pausa, regresamos con más, con Ganga Centro. Mi gente bonita de Despierta América, en Gangas and Deals sabemos lo importante que es tener una piel saludable e hidratada. Y por eso hoy les traigo un producto que les va a ayudar a tener una piel hermosa. Y quiero darle la bienvenida a Sandra Velázquez, fundadora de Nopalera. Sandra, un besito. Más vinimos hoy coordinadas en colores. Qué rico tenerte aquí. Antes de empezar a conversar con Sandra, quiero recordarles que pueden escanear el código que ven en pantalla. Los va a llevar directo a univision.com diagonal gangas para aprovechar estas súper ofertas que les tengo hoy de hasta un 50% descuento. Sandra, sé que Nopalera comenzó como quien diría en un momento de desesperación, plena pandemia, 2019, desempleada, con deudas. Así fue, así fue. Me encontré sin trabajo y tenía 43 años, tenía duedas, tenía una hija de 13 años. Y realmente fue un momento de pánico, pero tenía dos opciones, hacer la misma cosa o hacer algo completamente diferente. Y en ese momento decidí que tenía que construir algo grande, más grande que yo. Yo creo que una de las excusas que uno pone, sobre todo, es el dinero. Sí. No tengo dinero. ¿Cómo voy a crear un emprendimiento? ¿Cómo voy a crear una marca si no tengo el dinero? ¿Cómo tú sobrepasaste eso? Sí, no tenía dinero. O sea, no tenía trabajo, no tenía ahorros, no tenía dinero. Entonces tenía un tarjeta de crédito y encontré una escuela de formulación por internet y estudié cómo hacer productos un año entero. Y así empecé Nopalera, o sea, poco a poco, comprando ingredientes así, un poquito así, un poquito acá. Y así empecé haciendo los jabones en mi casa. Tú te convertiste en experta formuladora de productos por internet en tu casa. Exacto. ¿Y por qué decides que el nopal va a ser el ingrediente, digamos, principal de tu marca nopalera? Sí, porque en el momento que tuve la idea, ahí estaba en la casa de mi papá, de San Diego, y había tenido una nopalera en frente, como mucha gente en California. Y el nopal es muy simbólico para los mexicanos. Siempre lo comemos, pero también es muy versátil. Lo puedes usar para la piel, para el cabello. Entonces, no tenía aloe vera, pero tenía nopal. Dicen que es muy milagroso, que sirve para todo. Todo, para todo. Sí, para todo. Miren, este producto, bueno, yo te lo estaba comentando, que una de las cosas que más me gusta de este producto es que, aunque es un producto con ese espíritu latino, con ese espíritu mexicano del nopal, tiene una presentación maravillosa. Y en este kit que tenemos hoy, tienes esto que es el jabón. El jabón de nopal, que tiene aceite de jasmine, y este también tiene arcilla rosa, que es muy buena para la piel. Y este también, mira la jabonera, que es el, mira. ¿Viene con la jabonera? Sí, viene con la jabonera, que es silicona, entonces se enjuaga muy fácil y no se rompe. Y no se nos gasta el jabón, porque cuando queda mojado el jabón, es que uno empieza a perder jabón, exacto. Y luego tienes... El exfoliante. Este otro producto. Mira, mira el color, como se quiere comer, ¿no? Y huele delicioso. Yo voy a agarrar un poquitico para ponerlo en mi mano. Quiero contarles que estos productos, después de que ella empezó a fabricarlos en su casa, en Brooklyn, ya les voy a mostrar. Qué rica la sensación. ¿Con qué haces el scrub? Mira, es como la fibra del nopal y también este con azúcar y con el aceite de tuna de nopal, que es la parte más lujosa del nopal, que viene de las semillas de la tuna, que es la fruta. ¿Cada cuánto deberíamos hacernos un scrub en la piel, Sandra? Dos veces a la semana. Y mira, es para todo el cuerpo, pero los hombres también lo pueden usar y hasta porque la piel de los hombres en la cara es diferente, también se lo pueden usar en la cara. Claro, y en la barbita y todo para que cambien esa piel, por supuesto. Quiero decirles que estos productos, después de haberlos creado en su casa, con sus propias manos, están hoy en día en Nostrum, en Free People Movement, en más de 400 tiendas en los Estados Unidos. ¿Cómo pasó eso? Tú fuiste a tocar la puerta de Nostrum y dijiste, yo quiero que nopalera esté aquí. No, ¿sabes qué? Fíjate que las tiendas me llegaron a mí. Porque mira la marca, es, o sea, para los latinos, ellos reconocen la marca, que es para ellos, ¿no? Pero también otros, otros que no son latinos, mira qué bonito, que es hermosa, es hermosa. Es para todos. Sandra, yo te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros, que compartas con nosotras tu historia de éxito, de emprendimiento. Ustedes también pueden, sueñen grande y lo van a lograr. Estos productos los consiguen en univision.com diagonal gangas en 50% descuento. Costaban 56 y están ahora en 28 dólares. Hoy es el día, hoy es el día en que todos comemos caramelo, chocolate, el día en que más se comen chucherías. Y les tengo buenas noticias, porque no necesitamos vivir en el gimnasio para quemar calorías. ¡No, no, 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 no! ¡No, por de peso, sí, Alejandro Chabán nos trae hoy y Yes, Ucan, este quema más calorías. Este kit portan solo 99.99, que es prácticamente un 50% de su precio original. Así que escanea ya el código que ves en pantalla o llama ahora al 1-888-988-1496. o visita univision.com diagonal gangas para que pidas este kit. Hoy cómete ese chocolate, no importa, ordénalo hoy mismo para que empieces esa dieta mañana. ¡Ares! Así es. Ahora, ¿cómo que vamos calorías sin vivir? Haciendo ejercicio, acelerando nuestro metabolismo. Señoras y señores, Happy Halloween, el día que más se come dulce en el año y hoy tienes una alternativa para que mañana arranque su transformación, queme más energía, queme más calorías y grasa con Yes, You Can. Muchas veces con una mala alimentación consumimos más calorías de lo que queremos. Por eso estamos muchas veces en sobrepeso. Pero este kit tiene todas las herramientas que necesitas para consumir menos calorías y quemar más grasa. Fíjense que tiene las barras de proteína. Hoy, si te vas a comer un chocolatito, puedes reemplazarlo por tu barra de proteína para que tenga los 10 gramos de proteína. Te lo comes como un snack, una merienda. También tiene el reemplazo de comida. Este que está aquí, reemplazado de comida, tiene 20 gramos de proteína y es una comida completa con 200 calorías que puedes sustituir un desayuno, un lunch o una cena con sabor a chocolate. ¡Qué rico chocolate! Además, pueden llenarse de energía y quemar más calorías, acelerando el metabolismo con la pura energía, el high energy de Yes, You Can con agua de coco y té verde que te puede ayudar a dar energía durante el día para que vayas a hacer tus actividades físicas, para que vayas a recoger los chocolatitos con los niños, a trabajar, a la escuela y puedas dar y proteger tus músculos con el nuevo Happy Joints para tus articulaciones felices. Esto que está aquí, si te duelen los músculos, si te duelen las articulaciones, las coyunturas, este nuevo producto de Yes, You Can, el Happy Joints, te va a ayudar muchísimo y viene hoy con este kit de quema más calorías y calma la ansiedad. El reemplazo de comida, las barritas de proteína, el alta energía y el Happy Joints, todo eso al 50% de descuento por solamente... 99,99. Y es que todos queremos vernos mejor. Alejandro, yo te voy a decir, yo que tengo niñito pequeño y me la paso todo el tiempo, me voy a montar aquí, todo el tiempo agachándome para recogerla, parándome, agachándome para recogerla. Quiero decirte que esto ha sido una maravilla para mis rodillas. Si ustedes quieren este kit, lo pueden obtener escaneando el código que ven en pantalla. Ahora, ¿quiénes pueden tomar esto? Fíjate, si de pronto tú tienes problemas cardiovasculares o de sobrepeso, obesidad, de pronto colesterol alto, triglicéridos, tienes la grasa acumulada en las vísceras, si tienes la menopausia, todo mundo, si tienes diabetes, si tienes la tiroides, consulta con tu doctor, pero todo mundo puede consumir este kit porque está hecho a base de ingredientes naturales, no tiene azúcar añadida y te va a ayudar a acelerar el metabolismo y a quemar más grasa con un súper descuento de más del 50% de descuento. Así que márcanos ahora al 1-888-988-1496 o visita yesyoucan.com, univision.com, diagonal, gangas, para que puedas allí obtener tu kit al 50% de descuento el día de hoy. Así es, Ale. Y mira, aquí tenemos comiditas chatarra que nos provoca siempre, el pollito frito, por ejemplo, las donuts, cuando haces un reemplazo de comida te deja súper saciado, te quita esa sensación de querer tomar dulce, de querer comerte un postre. Así que aprovecha porque con este kit vas a lograr bajar de peso súper rápido, vas a tener una salud fabulosa, te vas a llenar de energía, vas a quemar calorías, todo esto, vas a entrar en esa ropa que siempre has querido entrar y que no logras cerrarte ese cierre. Totalmente. Esta es la comida chatarra, las frituras, las donas, los dulces, que hoy vamos a estar tentados. Por esa razón tenemos esta alternativa para que arranques tu transformación y cuando te lleguen los productos pueda comenzar, como todas las estrellas que han hecho, Yes, You Can. Señores, hasta el mismo McBoney. Aquí está. Un yeyucan, un yeyucan, para que puedas rebajar, vamos a tirarnos un selfie. ¡Selfie! Venga. Oye, yo estoy flaco, apunta a Yes, You Can, mano. Señoras y señores, Bad Bunny también dice Yes, You Can. Baby Kendall, I got you, baby, I got you. Baby Kendall está flacísima, ella obviamente usa esto, por supuesto. No entiende nada de lo que dicen los labels, pero yo le traduzco. Sí, el Yes, You Can lo entiende, el Yes, You Can sí. Está en inglés o en español, Pablo. Está en inglés, Bad Bunny. Está bien fuerte, está bien difícil para ver. Esto es una puerta limitada, recomendada por nuestro Bad Bunny, así que márcanos ahora y ve a univision.com diagonal gangas o al 1-888-988-1496 y llévate este super kit. Espanta las calorías el día de hoy y espanta el azúcar con el nuevo kit de Yes, You Can. Baby, baby, Kendall, baby, te tengo, te tengo aquí. y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina